Panamá, casi un mes con la presencia del coronavirus, no deja de registrar nuevos casos, siguiendo la misma ruta que otros países afectados. El Ministerio de Salud ha revelado más de 1.300 casos del COVID-19, más de 7.000 pruebas realizadas, más de 30 fallecidos, más de 130 hospitalizados en sala y más de 60 en cuidados intensivos. Panamá actuó de forma bastante rápida, mucho más rápida que una gran cantidad de países. Si bien retrospectivamente uno cuando maneja la información retrospectiva es más fácil tomar acciones, lógicamente dependemos mucho de la información científica que se está generando en el momento, en el día a día, para que equivocarnos menos y que esas acciones sean más contundentes. Recordemos que el 10 de marzo la primera muerte en el Colegio Francisco Beckmann generó preocupación. Sin embargo, más preocupación nos debe dar en este mes de abril, si no se siguen las recomendaciones. Si no hacemos absolutamente nada, antes de mediados de abril nosotros podemos ver un colapso completo del sistema sanitario, en que no tengamos suficientes camas para hospitalizar a las personas, no tengamos suficientes intensivos para manejar los casos graves, no tengamos suficientes respiradores para salvar vidas. Al implementar todas estas medidas de distanciamiento social, nosotros al aplanar la curva estamos empezando a desviar el pico del número de casos por COVID-19 hacia la derecha. ¿Esto qué significa? Que nosotros podríamos empezar a ver el pico de casos de COVID-19 para más o menos finales de abril, principios de mayo. Una noticia positiva ha sido la identificación de 41 genomas del coronavirus por parte del Instituto Gorgas, que de acuerdo a Juan Pascal, el brote se dio en ocho lugares diferentes. El conjunto de nuestros científicos de los departamentos de genómica y virología del Instituto Gorgas han logrado la secuenciación de 41 genomas completos del SARS-CoV-2. Esta información, por ejemplo, nos ha permitido saber que el brote de Panamá ha sido por la introducción de al menos ocho lugares diferentes. Cuatro en Estados Unidos, tres en Europa y solo uno de China. También hay que resaltar que los trabajos en el Hospital Modular registran 55% de avance para atender a pacientes críticos por coronavirus. Dotar al sistema sanitario de 100 camas de cuidados intensivos y semi-intensivos. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes más críticos por coronavirus van a poder ser atendidos en este hospital que ven a mis espaldas y no van a requerir movilizarse a ningún otro hospital porque es un hospital totalmente independiente. Panamá pasó a la cuarentena absoluta por 15 días, donde las mujeres podrán circular los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres los martes, jueves y sábados. Los domingos todos deben permanecer en sus residencias. Este esquema de circulación es de acuerdo al horario establecido con el último dígito de la cédula. El Ministerio Público ha comunicado nacionalmente que va a ser estricto en la exigencia de medidas preventivas o las medidas que la ley permite hasta 15 años de prisión, en tal caso aquel que no acate las medidas. Ahora mismo nosotros estamos investigando y procesando toda una serie de situaciones que se están dando en nuestro país que van desde las llamadas falsas que ocupan el mecanismo que ha puesto el Ministerio de Salud para que las personas puedan comunicarse con ellos y dar las alertas necesarias. A partir de este viernes, los taxis deberán circular según el último número de su placa, en días específicos. Los pares los lunes, miércoles y viernes, y los impares los martes, jueves y sábados de 5 de la mañana a 9 de la noche.